Hola amigos ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien Aquí andamos otra vez aquí en el jardincito Aquí con Mis plantitas Aquí en esta tardecita nublada y lluviosa ¿Cómo han estado amigos? Espero que bien Este día quiero compartirles Estas Flores hermosas Miren que hermosas están Miren que hermosas Miren que hermosas Miren que hermoso está este limón Está Cubierto de limones Luego se antoja una rica agüita de limón Cuando llega a ser bastante calor Estos limones Caseritos Caseritos tienen un sabor especial Muy diferente A los que se consiguen en el mercado Sin químicos Sin fertilizantes Sin nada Simplemente Llegarlos A diario Cuidando Cuidando de que De que no les falte Agua Miren que hermosos No Y cuando Los corto para Exprimirlos Les piden un Un aroma Exquisito Delicioso Así es amigos Este arbolito Es un durazno Que me regalaron La señora Lo tenían Una maceta Pequeñito Pequeñito Y Y me dijo Que no lo quería Que Que si quería Pues este Me lo regalaba Y yo le dije Si Claro Me lo llevo Y miren Que lo traje Bien pequeñito Y miren Ya es un arbolote Si Dios permite Para el año que entra Va a empezar A A dar su fruto Esperemos Que así sea Este Este es el Cedrón Un árbol Pues Igual Aromático Su té Es riquísimo Igual Tiene un aroma Riquísimo En las noches Después De la lluvia Cuando Como ahorita Aquí es temporada De lluvia En las noches Suelta su aroma Más Es más intenso Igual Este Este arbolito Lo comprende Igual Pequeñito Y miren Está enorme Aquí Aquí Este Este Bueno Nosotros le decimos Chilacayote Él Creció A su antojo Cubrió Aquí Aminopal Miren Le gustó Estar Sobre De él Todavía Sigue dando Sus Chilacayotes Miren Estos son Ricos Yo Yo Los Hago Asados En el Comal Con Un poco De aceite Acompañados De un huevo Igual Asadito Ahí en el Comal Una salsa Verde Y Nombre Cual Carne Si Así es Amigos Es Pequeño Aquí El lugar Pero Pero Si Si Hay espacio Suficiente Para ellos Igual Tengo Aquí Una Higuera Que Bueno Como Que este Año No No Este Dio Mucho Higo Pero Pues Le voy A dar Oportunidad Para el Año Que Entra A ver Si 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 Ya Produce Más Más Fruta Porque Este Año No 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 sé Que le Haya Faltado Tal Vez Alguna Vitamina No sé Porque Él Está Muy Bonito Está Está Enorme La Higuera Esta Aquí Tenemos Las Granadas Miren Riquísimas Las Granadas Dulces Este Este Año Si Si Se Llenó Aquí El Arbolito De De Fruta Así Es Amigos Pues Ya Les Mostré Aquí Un Poco De De Lo Que Tiene Aquí Mi Jardín Quise Compartirlo Con Ustedes En Esta Tardecita Bueno Un Poco De Lo Que De Lo Que Tengo Aquí En La Casa De Ustedes Espero Que Que Les Haya Gustado Y No Olviden Compartir Y Dar Like Y Suscribirse Al Canal Espero Se Encuentren Bien Amigos Mucho Ánimo Nos Vemos En Un Próximo Video Que Estén Bien T T T T T T T